Poncho asegura que Wendy mantiene a su novio y ella lo defiende. Bueno, la verdad es que Wendy cada vez se pone más intensa y le soltó una que otra verdad a Nicola y a Poncho de Nigris en este famoso reality show. Pues les contamos que el pasado fin de semana, Wendy Guevara recibió una tremenda sorpresa cuando su presunto novio Marlon le lanzó arreglos florales y hasta sopas instantáneas desde un helicóptero. Tras el tierno gesto del venezolano, algunos integrantes del Cuarto del Infierno criticaron en tono de burla a la influencia, pues prácticamente le dijeron que ella se autorregaló esa sorpresa. Pues Marlon, según esto, utilizó el dinero de la misma pérdida para hacerle esa sorpresa, pues ellos aseguran que Wendy es quien mantiene a Marlon. Y es que todo sucedió cuando Wendy, Nicola y Poncho estaban bromeando en el cuarto simulando estar en un talk show, donde por sella habló del comportamiento de Guevara cuando ésta se pasa de copitas afirmando que se pone algo violenta. Estábamos bromeando y sale el tema de los seguidores. Yo les comenté en broma, ella se puso en un estado muy tóxico y se puso a pelear y a discutir. Estábamos extrañados un poco con el comportamiento, pero todo se resolvió cuando la señorita Wendy nos contó cómo es su comportamiento durante las fiestas, comentó Nicola. A los pocos segundos, Nicola habló de Marlon, quien es uno de los mejores amigos de Wendy, y recordó el detalle que tuvo con ella, afirmando que lo pagó con el dinero de la influencer. Le trajo flores y todo, pero pues qué chiste con su dinero. Mientras que el queridísimo Paul Stanley, quien trabaja en un programa matutino, dijo que la señorita no tenía muebles en la casa, porque prácticamente Marlon la dejó sin nada para poder alquilar el helicóptero. Detalló entre risas. Y bueno, Poncho de Nigris confirmó las palabras del peruano y destacó en broma que el joven de 26 años vive de las ganancias de Wendy. Al parecer, ella también mantiene a Marlon. Todos los que vean la entrevista, Marlon vive de esta señora, detalló Poncho. Y para las pulgas de Wendy, tras escuchar las palabras de sus compañeros del Cuarto Infierno, Wendy siguió jugando y salió en defensa de Marlon. Y al primero que le respondió fue a Nicola, pidiéndole que no se meta con su amigo. Con él no te metas. A ti que te valga él. Y no me andes gritando, no me grites. Detalló entre risas. Después, Wendy arremetió contra Poncho y destacó que ambos hablan, pues, por pura envidia. Aquí se puede escuchar la voz de la envidia. Todo lo que ustedes dicen de las flores que me trajeron es la voz de la envidia, dijo la perdida. Él le pidió a Marlon que ignoraran las palabras de sus compañeros en el famoso reality show. Para más chismes, información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no me hacen la mejor FM.